Fernando Moreno es una empresa con más de 50 años de experiencia. Ofrecemos una exclusiva selección de productos para baños, cocinas, muebles y decoración. Nos centramos en la construcción, la calidad y el diseño. Estamos en San Pedro de Alcántara. Visítenos en calle Corrión sin número, teléfono 952780006, nuestra página web www.fernandomoreno.es. Les deseamos una feliz feria.